Unidad 3. Composición de un dibujo de ingeniería, proyección ortogonal y técnicas avanzadas de visualización. Introducción. Casi todos los dibujos formales de ingeniería se presentan en un formato de vistas múltiples y se utiliza una proyección ortogonal. Y no importa que tan sofisticado sea el hardware y el software de diseño de cómputo o el sistema de manufactura, los ingenieros aún deben poder crear dibujos bidimensionales de objetos tridimensionales y también visualizar los objetos tridimensionales a partir de dibujos bidimensionales. En la presente lámina tenemos ahí las tres vistas principales del sistema diédrico, vista frontal, vista lateral izquierda, vista superior, y proyectamos para crear una imagen de un objeto en un plano de observación en sus tres vistas principales. En el lado derecho tenemos la vista isométrica. Tema número 09. Proyección ortogonal y representación en vistas múltiples. La mejor manera para comunicar la apariencia de un objeto, excepto mostrar el objeto mismo, es mostrar su imagen para fines de fabricación, análisis o documentación del objeto. Esta imagen debe ser precisa y una descripción precisa de un objeto comienza con una representación gráfica exacta de dicho objeto, que es de lo que trata el dibujo formal en ingeniería. Es una serie de imágenes que muestra el objeto, visto desde ángulos diferentes en donde cada vista representa exactamente cómo lucirá el objeto desde cada vista. Otro objeto representa sin discusión o ambigüedad. Se deben proporcionar vistas suficientes de manera que todos los rasgos del objeto se pueden ver con claridad y medir con precisión. Proyección ortogonal Proyección ortogonal Como se muestra en la figura C Pistas de un objeto Tenemos imágenes proyectadas en los lados de una caja de cristal Cerrada La observación de una parte construida a través de una caja de cristal en la posición A se abre En la posición B representamos las imágenes en un solo plano Y en la posición C tenemos abatido la caja Entonces la caja de cristal completamente abierta para mostrar imágenes en un solo plano En la presente lámina nos está mostrando las vistas diédricas, las seis vistas que tenemos Vista superior, inferior, lado izquierdo, de frente, lateral, derecha Vistas principales La configuración de presentación preferida que muestra la vista frontal superior y lateral derecha de un objeto Se agrega en otras vistas solo cuando es necesario mostrar rasgos que no se pueden definir en la configuración predefinida Tenemos ahí el pictórico por claridad llamado vista isométrica Tenemos sus vistas principales La vista superior, vista frontal, vista lateral derecha En las cuales las líneas no visibles llamado líneas ocultas se representan con líneas discontinuas o líneas entrecortadas Mientras que el centro de un círculo se pone una marca central con una X Podemos crear vistas múltiples a partir de un sólido isométrico Podemos ahí la vista toe, la vista front, la vista left Y podemos representar líneas entrecortadas, las líneas que no se ve, no se visualiza Tema número 10 Técnicas avanzadas de visualización Al tratarse de comunicarse con otros ingenieros sin contar con habilidades gráficas y de visualización bien desarrolladas Es similar a intentar comunicarse con un francés cuando no se domina el idioma Sin las habilidades gráficas usted puede entablar una conversación superficial acerca de temas básicos Sin embargo, no puede participar en una discusión significativa acerca de detalles de diseño Por ejemplo, a partir de dos vistas podemos determinar la tercera vista por la técnica de visualización con conceptos básicos Técnica de visualización con conceptos básicos En la siguiente figura se muestran las vistas superior e inferior de un objeto Junto con tres vistas laterales derechas posibles con base en lo que sabe acerca de la forma básica ¿Cuál de las vistas laterales derechas posibles es la correcta? Tarea para ustedes Van a determinar cuál de las vistas es la correcta La vista A, B o C Técnica de visualización con conceptos básicos Solución Desde la esquina inferior derecha del cuerpo se traza una línea auxiliar Línea de proyección a 45 grados Respecto a la horizontal La vista lateral se construye por medio de la proyección horizontal directa para las aristas de la vista frontal Y por proyección horizontal y vertical para las aristas de la vista superior Dibujo en vistas múltiples del objeto Esa viene a ser la solución Estrategia para elaborar pictóricos mediante el siguiente inverso de superficies Esta estrategia es el proceso de la creación del modelo mediante el seguimiento inverso de superficies Es a través de ocho pasos Paso 1 Defina la ubicación y direcciones de un sistema coordenado consistente en todas las vistas Paso 2 Defina una superficie de anclaje Paso 3 Marque los límites del volumen base Paso 4 Ubique una superficie adyacente a la superficie de anclaje Y trace su límite Paso 5 Ubique sucesivamente otra superficie adyacente Y trace estos límites Paso 6 Transforme las líneas ocultas Paso 7 Agregue los rasgos internos Y paso 8 Verifique la validez del modelo Caso de estudio como ejemplo Por ejemplo El dibujo en vistas múltiples que se muestra en la siguiente figura Se compone de bucles múltiples Que representan superficies en cada vista A través de esas tres vistas hay que obtener el sólido isométrico Caso de estudio como ejemplo La orientación y direcciones de observación en el paso 1 para el modelo se muestra en la siguiente figura También se muestra en esta figura una superficie de anclaje La superficie A que se puede ubicar con facilidad en cada vista Y en lo pictórico Que viene a ser el paso 2 La extensión rectangular del bucle en cada vista Da el tamaño del espacio base Como se describió previamente para bordes y vértices Paso 3 Las direcciones de observación se definen en una cuadrícula isométrica Se crea el espacio base Y se selecciona una superficie de anclaje El siguiente paso comprende identificar una superficie adyacente a la superficie de anclaje Ubicar la superficie adyacente en cada vista Y luego agregar esta superficie a la vista pictórica Que vendría a ser el paso 4 Como se muestra en la siguiente figura Contiene identificando la superficie en el objeto Y transfiérralas al pictórico Hasta que se hayan tomado en cuenta todas las superficies Ahora el objeto que se muestra en la figura debe estar completo Paso 5 Paso 5 Gracias por ver el video.